Las esferitas de la esperanza te cambian la vida. Nuestra comisionista de Ladoznan, ¿cuál es su mayor esperanza para Honduras? Bueno, a los hondureños yo les digo que no dejemos de confiar en los Juegos de Loto porque yo soy testigo de muchas personas que han cumplido sus sueños comprando y confiando en Loto. Y les motivo y les digo que no perdamos las esperanzas porque las esperanzas primero las ponemos en Dios, ¿verdad? Pero también en las personas que quieren ayudarnos a salir y a cumplir nuestros sueños como Loto. Loto te cambia la vida.